Para mí, emprender con éxito requiere primero de una diferenciación de lo que tú quieres ofrecer al mercado y, segundo, trabajar duro. Tienes que confiar en ti mismo y en la propuesta de valor que tú quieres ofrecer al mercado para acometerlo y que el mercado entienda qué es lo que tú quieres hacer. La globalización y la industrialización 4.0 de la que se habla ahora y, por supuesto, toda la tendencia tecnológica que va a cambiar indudablemente en los próximos años. Espero que con esta conferencia los asistentes conozcan o tengan un primer esbozo de lo que es implementar un plan de ventas dentro de los proyectos que quieran emprender. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!